Hola a todos, bienvenidos a otro video, en esta ocasión tenemos un tutorial que ustedes han pedido muchísimo el tutorial de cómo vendarse la muñeca, cómo lo hace Neymar, cómo lo hace también Luis Suárez me parece y muchos otros futbolistas que suelen jugar con vendajes en la zona de la muñeca no porque tengan una lesión, simplemente para ocultar pulseras, esclavas o por pura estética o quizá alguno pues si tenga una lesión en la muñeca para cuando tienes una lesión puedes usar vendajes funcionales, para eso se usa pre-tape, es similar a lo que hacen los porteros se coloca esto por debajo y luego se coloca tela adhesiva eso sería en caso de que tuvieras realmente una lesión y quisieras un vendaje funcional en la muñeca también pudieras usar kinesio tape, que es esto que está aquí, esto es lo que usan la mayoría de los profesionales por ejemplo Neymar, esto es lo que utiliza, kinesio tape, de hecho aquí lo acerco para que vean ustedes la textura si ustedes buscan en internet una foto donde se ve el vendaje de muñeca de Neymar van a ver como la textura es igual, idéntica a esto y pues esto sería lo que él usa, también Luis Suárez lo que usa en el vendaje de mano y en el vendaje de muñeca es esto, esto es lo que él se pone es un vendaje muy muy cómodo, más cómodo que el M-Tape que es similar en cuanto a textura, aquí lo pueden ver son bastante parecidos por no decir que iguales pero es más cómodo este vendaje comparado con el M-Tape estos vendajes o este tipo de material se usa para vendajes de kinesiología aquí normalmente en la caja de estos productos se va a encontrar esta especie de manuales donde te enseñan cómo hacer los cortes dependiendo de dónde lo vayas a usar tú pero esto es lo que se usa para kinesiología la marca Mule es la marca líder en este tipo de productos entonces como les digo Suárez y Neymar y la mayoría de los profesionales lo que usan es esto que se llama kinesio tape o en su defecto el M-Tape de la marca Mule colocarte la tela adhesiva por ejemplo así directo no te lo recomiendo porque esto pega demasiado y es muy incómodo incluso te va a apretar eso se usa más para vendajes de porteros como digo entonces este tipo de cintas no te recomiendo que las uses porque realmente van a resultar incómodas te va a quedar mucho resto de pegamento y pues no son para eso esto es más bien para curación esto es más para hospitales para atender lesiones y para deporte pues sería más esto lo kinesiológico el M-Tape como les digo ya les había hecho un unboxing de hecho de este producto lo había comprado anteriormente de otro color hay de colores este por ejemplo lo compré negro para que se note la diferencia un poco y se aprecie mejor cómo queda en la muñeca tiene un costo más o menos este vale 180 pesos ahí lo pueden ver yo lo compro en la tienda Innova Sport es una tienda de deportes muy popular en México el kinesio tape es más caro por ejemplo el M-Tape trae 10 metros de ancho tiene 4 centímetros el kinesio tape vale 370 y tiene únicamente lo que serían 5 de ancho por 5 metros de largo estos rollos vienen precortados esto viene ya en tiras pequeñas que perfectamente cada tira te alcanza para un vendaje de muñeca no aquí les voy a mostrar cómo sería por ejemplo el de Neymar usando el M-Tape y usando lo que sería el kinesio tape y les voy a mostrar al final del video otro truquillo o otra forma de lo que te lo puedes usar o te lo puedes poner pero sin gastar tanto dinero entonces vamos a empezar con este cortamos un trozo este le repito este ya trae su pegamento nunca hay que quitarle todo el pegamento lo tienes que ir poniendo poco a poco entonces vamos a despegar solo una parte yo de acá ya le había hecho un corte entonces voy a empezar por acá hay que hacerlo con cuidado porque tiene demasiada adherencia entonces si te equivocas se puede pegar a sí mismo y luego va a ser ya complicado su uso aquí ya despegamos una puntita y a partir de aquí lo vamos a ir colocando para que lo vean ahí de cerca así viene es un pegamento muy cómodo que no deja residuos en la piel es la ventaja o la fama que tiene este kinesio tape esto es para desgarros principalmente para apoyo a ligamentos también se utiliza pero es lo que se pone en Neymar o sea si ustedes como les digo ven una foto de Neymar esto es lo que van a encontrar yo les recomiendo que se depilen porque si no les va a doler cuando se lo quiten aquí yo no me he depilado así que pues me voy a tener que aguantar el dolor entonces primero fijas una parte en el caso de la muñeca tiene que ser exactamente donde está la articulación del carpo siempre que te coloques un vendaje de muñeca se hace con la mano extendida nunca lo hagas así en puño siempre con la mano extendida entonces fijas ese trocito más o menos ahí ahí ya va pegando aquí poco a poco va retirando un tramo como pueden ver aquí que te alcance para que lo puedas ir adheriendo y vas jalando vas haciendo así tensiones esto tiene cierta elasticidad esto te vas fijando que te vaya quedando cómodo siempre como digo palma extendida más o menos sería por ahí aquí vamos presionando quitamos el resto y terminamos su colocación de igual manera presionando todo lo que sería alrededor de la muñeca para que nos quede perfectamente bien una vez que ya lo has colocado lo que se hace es con el papel que te sobra hacer esto para que se adhiera perfectamente como digo este tipo de vendajes son comodísimos no se compara en nada con lo que sería una tela adhesiva la sensación es más parecida a traer una venda elástica como un algodón queda así como pueden ver prácticamente yo no lo siento no parece que yo lo traiga vean la textura es exactamente a lo que ustedes van a encontrar en las fotos que vean de Neymar de Luis Suárez de otros futbolistas es esto lo que se pone con el M-Tape el resultado va a ser similar el ancho es menor es un poquito más más cortito pero este es más rígido aquí lo recomendado es igual palma extendida pero tener siempre libres ya este ya desenrollado digamos unos 20 centímetros para que sea cómoda y fácil la colocación igual lo puedes fijar más o menos por ahí de aquí comienzas este si no se pone con tanta atención porque no tiene tanta elasticidad entonces si te puede llegar ahorcar más o menos vas dando ahí vuelta con la muñeca lo pasas por el otro lado y con eso sería suficiente no necesitas más en el caso de que no tengas ninguna lesión si realmente tienes una lesión pues incluso lo conveniente es usar otra cosa no usar M-Tape sino usar un vendaje funcional usando Pre-Tape y usando el Kinesio perdón la tela adhesiva común como sería el vendaje de portero aquí este se corta forzosamente con tijeras cortarlo con la mano es un poco complicado y así nos quedaría este es un poquito más incómodo este no se siente aquí no sientes que lo traigas en este si en este como les digo es más incómodo visualmente se ven muy parecidos como ven ustedes el acabador es similar incluso la textura se ve prácticamente igual similar no igual pero si son similares y esto sería lo que usan como digo los futbolistas profesional aquí lo pueden ver un poco más a lo lejos como se ve y sería esto como les digo no les recomiendo que usen tela adhesiva porque no es para nada lo mismo no es el mismo resultado pero lo que si pueden usar es un trozo de venda común como es esta que tengo aquí con un pedacito de tela adhesiva simplemente para para hacer la fijación final a continuación les muestro como se haría simplemente van a ocupar un trocito así de tela adhesiva lo ponen por aquí y un trozo de venda común venda de 5 centímetros más o menos de este tamaño lo que quería simplemente sería ponerlo más o menos por aquí usando este trozo más o menos para poderlo fijar obviamente por debajo no vas a tener esto va a ser directo con la piel yo lo hago así porque ya lo tengo puesto y simplemente harías esto unas dos vueltas tú lo debes de cortar a que te alcance más o menos a eso y aquí le puedes poner otro trozo de tela adhesiva o simplemente asegurarlo por aquí debajo eso ya depende de cada persona pero vean más o menos es lo mismo a lo lejos se ve parecido no igual pero parecido entonces si tú no quieres estar gastando en este material que como ya vieron es un poco caro pues la opción sería eso simplemente un trozo de venda elástica común la tiñes con estas pastillas que venden para teñir playeras para teñir pantalones con eso lo puedes poner del color que tú quieras y pues sustituye lo que sería esto los profesionales como digo usan esto ya vieron ustedes que es caro y si simplemente lo quieres para algo estético yo creo que no tiene caso que estés gastando en este tipo de material pero pues ya es cuestión de cada quien es dinero de cada persona entonces ustedes sabrán que utiliza yo simplemente pues les hago esa recomendación ya vieron como se coloca lo que usa Neymar es esto el Kinesio Tape pero pues pueden usar también el M-Tape más o menos tiene el mismo resultado visualmente se ven prácticamente iguales pues espero que les haya gustado el video suscríbanse si es así déjenos un like si bien nos mandamos sus preguntas sugerencias sobre estos tutoriales y nos vemos en otro video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!